Otra vez, los policheros por dos, amarillos de sueltos perdidos, y lleneros de sueltes en la araña, espasurados en un posible. Y en las radios resombran canciones, un carter arrujando sus terinos, y en la mano madera de un tango, un borracho camino de ayer. Desgastaban paredes que miraban, sin fervor, sin azot, ni una cosa, o el grupo que fue encontrado, el reloj que hizo el viejo río, o patados y espejos que imitan, otra vida mejor, o la misma marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad La soledad Suelta un corredor Que por el aire del alma se va Con el amor La soledad Y un tiempo Que por el aire del alma El borriche Converse en silencio Su parada de vidrio y tabaco Cuando llueve la sombra florece Desonados versos de papel Los amantes Se buscan el alma La soledad La soledad La soledad Y un corredor Y un corredor Que por el aire del alma Que por el aire del alma Y un corredor Y un corredor Que por el aire del alma La soledad Y un corredor Que por el aire del alma Su hija Gracias.